La actividad se inició con la entrada de los alumnos de los octavos básicos A y B al patio central del establecimiento donde fueron recibidos con aplausos de parte de los presentes, en su mayoría apoderados y familiares. Luego el profesor de música Juan Chía dirigió el himno nacional que fue coreado por gran cantidad de existentes pese a que esta escuela tiene un 85% de su matrícula constituida por alumnos de familias migrantes. Minutos después se realizó la solemne ceremonia de traspaso de estandartes y escoltas. Los antiguos portastandartes que egresan este año de octavo básico entregaron sus paramentos a los nuevos escoltas que los sucederán y que son alumnos del séptimo año básico. El acto continuó con la intervención del director del establecimiento, el profesor Oscar Cáceres quien hizo uso de la palabra para recomendar a los egresados que nunca dejen de prepararse y que siempre confíen en sí mismos y en sus capacidades. También envió un mensaje a la comunidad escolar del Colegio República de Croacia. Ya estamos terminando una jornada más, un año más, un año de sacrificio pero lógicamente que hemos intentado por todos los medios para que los niños se sientan muy bien. Nosotros manejamos mucho lo que es nuestro sello, la inclusión. Si ustedes se han dado cuenta aquí, nuestras banderas reflejan lógicamente la nacionalidad de los diferentes alumnos. Espero que esto sea un buen término de fin de año y les deseamos toda la felicidad del mundo a estos niños que lógicamente egresan a enseñanza media. Luego de las palabras del director del Colegio República de Croacia, la alumna Cori Choqueventura del octavo año A emitió un discurso de agradecimiento a profesores y a la comunidad escolar a nombre de sus compañeros de generación. Posteriormente se procedió a la premiación de los alumnos con mejores promedios, con mejor asistencia y se otorgó el premio a la estudiante que encarna los valores de este plantel basado en la inclusión que recayó en el alumno Sebastián Sánchez del octavo año A. Minutos después se procedió a la entrega de la licencia de enseñanza básica a los alumnos de ambos octavos básicos. Recibieron sus diplomas 35 alumnos del octavo año A y 36 del octavo B. Fueron 71 estudiantes en total de este establecimiento. En la tarde de este lunes egresaron de enseñanza básica, completando 8 años de estudios primarios y que a partir de marzo próximo deberán enfrentar nuevos desafíos personales y académicos como flamantes estudiantes de educación media.